Quiero que levanten las manos arriba señores Porque esta noche Hacemos melodías Para tu mundo y corazón Porque somos Simplemente Tus caramelitos Del escenario Y donde están los fanáticos Las chicas de ese grito ZAPA 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 Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a brindar Porque estamos aquí Para hacerte tomar tu rica cervecita Así que a saltar Alejandra Tus joyitas de amor ¿Cómo dice? Yo cantaba chicas A bailar solito Así es A votar solito Claro A bailar solito A gozar solito Ahora Ya me estás gustando Estás encantando Ya me estás gustando Estás encantando Puto con Puto con Puto con A bailar mi sala Y chulito Puto con Puto con Puto con Puto con A gozar mi sala Y chulito Puto con Oye por eso que ya no puede por acá ¿Qué estás gustando? ¿Qué estás gustando? ¿Qué estás gustando? Tú soy Tú soy ¿Qué estás gustando? Tú soy Vamos, vamos Chulito Pechito A bailar, a bailar ¿Qué estás gustando? No, ya no puedes No, ya no puedes No, ya no puedes Ay, ay, ay Parece que ya no puede Ya no jala En la noche ¿Qué habrá hecho? Vamos mi gente Las cosas del amor No me están gustando Las cosas del amor No me están gustando Parecí, parecí Me estás enojando Parecí, parecí Me estás traicionando Puto con Puto con Puto con A bailar mi sala Y chulito Puto con Puto con Puto con A bailar mi sala Y chulito Puto con ¡Qué rico! ¿Dónde están los farones? Puto con Puto con Patacán, patacán Decimos todos Así se baila Así se goza Así se toma También Porque somos Caramelitos Caramelitos Del escenario Vamos Alejandra ¿Cómo dice? Mírame, chulito Mírame, negrito Mírame, chulito Mírame, negrito Si tú me engañas Si tú me engañas Te rompo la cara Si tú me engañas Te rompo la cara Puto con Puto con Puto con A bailar mi sala Y chulito Puto con Puto con Puto con A botar mi sala Y chulito Puto con Y chulito Y chulito Y chulito Sigue Pobar con Junito En la cama Chulita Marina Adiós 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 Quisien que tú tienes Tienes mucha fama Chulita Marina Ay, ay, ay Quisiera probarte Junito En la cama Chulita Marina ¿Qué te gusta? Chulero Chulito 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 Flaco Desnutrido Hecho Alcantante Chulito Marina Ay, ay ¿Aquí qué pasa? Hey, Marilita ¿Por qué estás tan Adesiva? ¿Por qué será? Un beso en tu tía Ay, de preocupación Sí, Chulito Estoy preocupadita ¿Por qué? Chulito Ya no jales Y detall Y se sube Esto es bala La mujer es bella Por natural Esa Chulita Marina Siempre pone Cuernos Lamo y sinvergo Esa Chulita Marina Sigue, sigue La mujer es bella Por natural Esa Chulita Marina Siempre pone Cuernos Lamo y sinvergo Esa Chulita Marina Cantemos, cantemos Ay, ay, ay UTIP Estamos dando Con borracha Chulita Marina Mirando de frente El burro es más chorro Chulita Marina Reca por acá Ay, 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 yo me desdame Te tengo un burro Chulita Marina Eso Mirando de frente El burro es más chorro Chulita Marina A ver, rompe tu taquito, rompe, rompe, rompe tu taquito Rompe, rompe, rompe tu taquito, rompe, rompe Y la mañana están tomando la rica cervecita, las torres gemelas De puras gemitas, de puras gemitas Vamos, Pequito Ahora las cholitas van por los barcos, no es cholita marina Ahora Pidiendo limosna para sus calzones, cholita marina Ahora las cholitas van por los balcones, cholita marina Pidiendo limosna para sus calzones, cholita marina En serio, hay limos de metro y medio, cholita marina Pero entre sus piernas no tiene remedio, cholita marina En serio, hay limos de metro y medio, cholita marina Pero entre sus piernas no tiene remedio, cholita marina Gracias Te bailaste, te gozaste Con Alejandra, con Alejandra, su cholita de amor Todo el mundo Es el zapatito del salai, salai Es el zapatito del salai, salai Es el zapatito del salai, salai Zapatito Zapatito Ya acabo Muchas gracias, gente linda y hermosa Hasta la próxima Chau, chau